Se despega todavía más Kapla, ahora paga 360 cuando abren las compuertas y están en carrera Kapla, Lady Crayos a la parte de adentro, inspectora y la chispa de la vida, la lucha es tremenda en los primeros 250 metros de carrera, inspectora, cabeza en la delantera, Kapla fuera al segundo, a cabeza en el tercero adentro, la chispa de la vida, dos cuerpos, en la cuarta posición, Lady Crayos que despega tres sobre belleza imperial, ocho cuerpos más atrás, queda en el último lugar, conducta, cuando van ahora a los 600 metros finales, Kapla, tres cuartos de cuerpo en la delantera, inspectora al segundo, a cabeza, Lady Crayos adelanta afuera y pasa al segundo lugar, cuando van a los 400 metros finales, Kapla, medio cuerpo al frente, Lady Crayos ataca afuera en el segundo, a cuatro, inspector en el tercero, entrando ya en plena recta final, Kapla, se despega con dos cuerpos, Lady Crayos para el segundo lugar, aquí en los 150 metros finales, cuerpo y medio al frente, Kapla adelanta, a la parte de afuera, Lady Crayos, aquí en los 50, Lady Crayos se estén parejando, domina, ganó por medio cuerpo, el segundo lugar es para Kapla, tercera quedó belleza imperial, el cuarto es de conducta, luego inspector en el último, para la chispa de la vida.